Buenas tardes, mi nombre es Claudia Camino, especialista en turismo, y quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer su presencia a este espacio para presentar el seminario turístico ICA, Turismo Enológico y Naturaleza. Nos acompaña esta tarde la señora Yanela Mayorga, gerente general de la agencia Bugamilia Tours. Asimismo, nos acompaña el señor Alan Badkin, presidente del Comité Vitivinícola de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA. Vamos a darles el uso de la palabra para iniciar esta exposición. Muy buenas tardes a todos, gracias a Promperú por la oportunidad de permitirme dar a conocer mi región. Para mí es un gusto y un honor llevarlos en este viaje imaginario hacia el sur, donde uno siempre se la pasa bien. ICA se encuentra a solo cuatro horas de la capital y se accede por la autopista de la Panamericana Sur. Es bastante fácil de llegar a la región, puede ser en buses y provinciales, o en carro propio, o en movilidades turísticas. La región cuenta con cinco provincias maravillosas. Al norte tenemos Chincha, luego tenemos Pisco, Ica, la capital de la región, Palpa al sur y finalmente Nazca. Aquí pueden también apreciar para llegar a cada una de ellas. Por ejemplo, Lima-Chincha es 195 kilómetros y Lima-Nasca, 446 kilómetros. Y además les estamos dejando el tiempo referencial que nos toma de venir de Lima hacia la región, a cada una de las provincias. Cada una de estas cinco provincias tiene características muy particulares que las hace únicas y atractivas, desde la gastronomía, naturaleza, cultura, historia, arqueología y mucho más. La región en general se caracteriza por contar con un clima muy agradable todo el año y su gente es muy cálida. Ahora nos vamos a comenzar conociendo Chincha. Chincha también es llamada cuna de campeones, porque esta provincia ha tenido y tiene hijos deportistas muy destacados, como Mauro Mina, campeón nacional y mundial de boxe, y así como otros atletas, futbolistas, entre otras disciplinas. Chincha viene de la voz quechua Chinchay, que significa jaguar, que era la deidad de la antigua civilización de los chinchas. Y aún contamos hoy en día con sus legados arqueológicos, como Huaca, centinela. Solo a cuatro kilómetros de la ciudad nos sorprende con una construcción de plataformas y un conjunto de pirámides. Se dice que esta construcción ha tenido fines ceremoniales y religiosos. Además, está cerca del mar, porque los chinchas eran grandes navegantes y comerciantes. Otro lugar que no podemos dejar de visitar es el distrito del Carmen, donde la cultura y expresión del arte afro peruano se encuentra presente. Podemos disfrutar de los negritos, con los zapateos, el festejo, el ando, y muchos otros bailes típicos que les permitía demostrar su devoción en la época colonial. Y hoy en día lo siguen compartiendo con mucho orgullo, alegría, pasión y talento. Como uno de los máximos exponentes de esta música afro peruana es la familia Bayambrosio, que hoy en día aún podemos bailar con ellos en su casa. Y así mismo tenemos cerca de allí la hacienda San José, que tiene una extraordinaria arquitectura y muy bien conservada. Y además el estilo rococó muy particular de su capilla destaca. También es hotel donde pueden pasar algunos días, si lo prefieren así. Antes de salir de chincha, de todas maneras debemos deleitarnos con la rica carapulcra y sopa seca, también llamada manchapecho, de las manos de mamá Iné en el guayabo. Al ritmo del festejo se come este delicioso plato que además ha sido nombrado como uno de los 100 mejores platos de Latinoamérica. Luego tenemos los artesanos de Grosio Prado. Con ellos trabajar el junco es maravilloso. Tiene una habilidad única para realizar diversos trabajos coloridos, como canastas, algunas esculturas, flores y mucho más. Es una experiencia que es recomendable. Luego nos vamos a la provincia de Pisco, tomando la carretera Panamericana Sur e ingresamos unos 15 minutos al oeste. Pisco lleva el mismo nombre de nuestra bebida nacional y su nombre viene del vocablo quechua pisco, que significa ave. Como muchos de ustedes seguramente conocen pisco, es naturaleza, es respirar aire puro. Inmediatamente nos dirigimos al distrito de Paracas, a la marina turística o muelles cercanos, como del Hotel Libertador o del Hotel La Hacienda, para abordar las embarcaciones hacia las Islas Ballestas. Este servicio toma dos horas. Realmente vale la pena. En el recorrido apreciaremos el candelabro, que es un geoglifo impresionante, ubicado en la costa norte de la península de Paracas. Luego continuamos hacia las Islas Ballestas. Son tres islas y se navega alrededor de estas, donde observaremos gran variedad de fauna marina, como pelícanos, arcillos, piqueros, pingüinos de Humboldt, etcétera, denominadas también aves guaneras. Al mismo tiempo vamos a ver definitivamente leones marinos y las impresionantes formaciones rocosas. De regreso de las Islas Ballestas, podemos visitar el pintoresco Boulevard del Chaco, donde pueden adquirir artesanías y hay un sinfín de restaurantes de comida marina fresca, del mar al plato literalmente. Continuando nuestra aventura y viaje, nos dirigimos a la Reserva Nacional de Paracas. Se ubica a pocos kilómetros al sur del distrito de Paracas. Es una zona protegida desde hace más de 40 años. Protege una gran biodiversidad de especies en peligro de extinción y cultura, porque fue la cuna de la civilización Paracas. En su recorrido se puede apreciar su belleza natural, la catedral. Si bien es cierto, desde el terremoto del 2007 no se puede apreciar toda la formación rocosa, pero se puede ver o gozar de su belleza paisajística. La Reserva Nacional de Paracas cautiva por sus playas, como Yomaque, La Mina, Raspón, ¿no? Es realmente, tiene lindas playas. Otra parada obligatoria es el Istmo, desde donde se puede apreciar las dos bahías, la Bahía de Lagunillas como la Bahía de Paracas. Una visita que no debemos dejar pasar es el Centro de Interpretación de la Reserva Nacional. Es pequeña, pero muy didáctica. Saliendo de allí a unos 300 metros aproximadamente, caminando hacia la Bahía de Paracas, veremos un gran número de flamencos residentes que dio inspiración a la creación de la bandera nacional por los colores rojo y blanco. La Reserva Nacional es uno de los mejores lugares para observadores de aves. También para hacer senderismo y hacer el recorrido de bicicleta. Esto toma alrededor de cuatro horas. Vale la pena mencionar que CERNAMP es el organismo que administra los lugares naturales protegidos. Entonces es bueno coordinar con ellos y estar atento a los protocolos y medidas que van a aplicar. Luego tenemos Tambo Colorado, ubicado a 40 kilómetros de la antigua Panamericana. Desde San Clemente Pisco se llega tomando la Vía Libertadores. Este centro arqueológico está en el distrito de Humay. Es un centro administrativo incaico estupendamente conservado. Aún se puede apreciar en sus recintos el color rojo. Por eso el nombre de Tambo Colorado, que en voz quechua es Pucatampo. Cuenta con un pequeño museo de sitio. Luego se ve la plaza principal trapezoidal, donde tiene un ushno, un altar, desde donde se dice que el inca dirigía las ceremonias. Así nos cuenta la historia, ¿no? Luego ingresamos al palacio principal. Recorreremos los baños, el mirador, el akiawasi. Y es un sinfín de laberintos, pero muy interesante. Después de esta visita, tomamos la misma vía de regreso para dirigirnos hacia el desierto de California, en el kilómetro 255. Aquí se encuentra el campamento Adren Arena, quienes nos conducen al desierto de dunas impresionantes, desde donde se aprecia la magnífica puesta del sol y las salidas de las primeras estrellas de la noche. Con un cóctel bien elaborado y exquisitos bocaditos, esta experiencia es imperdible, ¿no? Toda esta actividad es previa coordinación con nosotros o con el mismo operador, ¿no? Con Adren Arena. Estamos siempre dispuestos a ayudarlos. Luego nos vamos hacia la tierra del sol eterno, ¿no? Avanzando hacia el sur, capital de la región, a 300 kilómetros de Lima. Llegamos tomando la carretera Panamericana. También acá hay lugares estupendos que visitar, como la Laguna Huacachina, que es un ícono de la ciudad conocido como el Oasis de América, rodeada de palmeras, guarangos y enormes dunas, ¿no? En el boulevard pueden encontrar hoteles, restaurantes, bares, donde pueden degustar un delicioso pisco sour mientras observan la belleza paisajística. También hay ventas de artesanías, ¿no? Y todo esto hace que este lugar sea un encanto. Antes de partir de la laguna, siempre recomiendo escuchar la leyenda de Huacachina, la mujer que hace llorar. Ica tiene muchas leyendas, ¿no? Y justamente hablando de leyendas, nos vamos al poblado de Cachiche, que se ubica a 3 kilómetros de la ciudad de Ica. Aquí podemos visitar el parque temático Las Brujas de Cachiche. Rodeada de guarangos misteriosos, el pueblo era conocido por la hechicería, pues albergaba brujas que poseían poderes, dice, ¿no? La leyenda habla de Julia Hernández, la bruja sabia que vivió 106 años. Todo este parque moderno, de moderna infraestructura, se ha adaptado a la naturaleza para preservar el misticismo de uno de los principales atractivos turísticos de Ica, muy visitado por el público nacional. Y de allí a 300 metros aproximadamente podemos visitar La Palmera de Siete Cabezas. También cuenta con una leyenda propia. Luego nos dirigimos a la recientemente reconstruida Iglesia Señor de Luren, porque fue dañada por el terremoto del 2007. La iglesia alberga al patrón de la ciudad. Fue nombrado como patrimonio cultural y es considerado uno de los templos emblemáticos de la religiosidad iqueña. Está ubicada en plena ciudad. Algo muy tradicional que no podemos dejar de mencionar en Ica son las tejas, las deliciosas tejas, hechas por manos benditas iqueñas, como las tejas de la señora Buendía, las tejas de la señora Rosalía y las tejas Elena, que es más industrializado, pero igual de deliciosas. Y si deseas aprender a elaborar tus propias tejas, se debe visitar La Casa de las Tejas, un emprendimiento muy interesante que te hace partícipe del proceso de la elaboración de este dulce tradicional. Siempre se tiene que coordinar con ellas la visita, ¿no? La Casa de las Tejas tiene su página web y se pueden comunicar con ellas. En Ica contamos con diversas bodegas de elaboración de pisco y tenemos el circuito llamado Ruta del Pisco. Esta parte lo hablará al detalle Alan Watkin. Y continuamos con nuestro viaje imaginario. Tomamos nuevamente la carretera panamericana hacia el sur, hacia Palpa, que está ubicado a 90 kilómetros de Ica aproximadamente. Luego de cruzar un desierto árido, plano, monótono, llegamos al distrito de Santa Cruz, donde cambia el paisaje, ya se ven las estribaciones, pero antes de llegar al valle, antes de bajar al valle, tenemos para visitar el huarango milenario, ¿no? La ciudad perdida de Huayurí. Es una construcción pre-inca. Es una construcción pre-inca a causa de lo escondido por su ubicación y los cerros rodeados, se le llama la ciudad perdida. Luego de aquí ya la carretera panamericana para bajar al valle se serpentea, ¿no? Y aparece de pronto el valle Río Grande, cruzado también por el río del mismo nombre. Y aquí se puede pescar camarones y disfrutar de un delicioso chupe de camarones. Luego de cruzar el río Grande, llegamos a Palpa. Es muy tradicional ver a lo largo de la panamericana ofreciendo frutas, ¿no? En especial la naranja. Vale la pena probarlas porque tiene un dulzor muy especial que no van a encontrar en otro lado. Tiene también su propio festival. Y Palpa tiene muchos lugares arqueológicos para visitar, ¿no? Entre la muña, el molino, también en los petroglifos de Chichitara. Y así también cuenta con varios miradores naturales y miradores metálicos como el de Guipata, desde donde se puede apreciar las figuras de la época de la cultura paracas. Y seguimos hacia Nazca, ¿no? En el Valle de Ingenio, a la altura del kilómetro 420 de la Panamericana Sur, hay una parada para visitar la Casa Museo de María Ray, quien estudió las líneas de Nazca por más de 50 años, ¿no? Luego, de allí a 5 kilómetros más o menos, en la misma Panamericana encontramos el mirador metálico de 18 metros de altura, que tiene una capacidad para albergar 25 personas. Desde donde se puede apreciar tres figuras, ¿no? La mano, el árbol y el lagarto. Y el lagarto está cortado en dos porque antes, cuando se construyó la Panamericana, no se conocía de las figuras, de las líneas C. Luego, continuamos hacia Nazca y llegamos a los acueductos de Cantayoc, a cuatro kilómetros de la ciudad. Son varios ojos de agua en forma de espiral estratégicamente ubicados. Fueron construidos por la cultura Nazca, hace más de dos años, el agua en el Valle de Nazca, para irrigar los casos de cultivo. Y lo más sorprendente es que hoy en día sigan funcionando, ¿no? Más de 2.000 años. Prosiguiendo con nuestra visita, ahora nos vamos a Kawachi. Kawachi, Centro Ceremonial Complejo, es el centro ceremonial de adobe más grande del mundo. Se ubica a 18 kilómetros de Nazca. Kawachi tiene un conjunto de grandes pirámides y plazas construidos durante la época de la cultura Nazca. Realmente es impresionante. Vale la pena visitar. Ahora nos vamos hacia el aeropuerto, ¿no? Las líneas de Nazca ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad junto con las líneas y geolifos de Palpa. Y para volar las líneas de Nazca podemos abordar desde Pisco, desde Ica y desde Nazca. Hay que consultar siempre con cada una de las aerolíneas la reactivación de ellas, ¿no? El vuelo aproximadamente desde Nazca es de 30 minutos. Seguimos. Ahora nos vamos en búsqueda de naturaleza en Camioneta 4x4. Nos dirigimos a la Reserva Nacional de San Fernando. Hasta cierta altura vamos por la Panamericana, luego ingresamos hacia el mar, por el desierto. Se ubica más o menos a 60 kilómetros de Nazca. Esta área natural protegida es refugio de una diversidad de especies, siendo los más representativos el guanaco, los lobos marinos, el tipo fino, ¿no? De dos pelos, y el impresionante cóndor andino. Un punto imperdible durante esta visita es el Punta Gallinazo, lugar de avistamiento de formaciones rocosas y hogar de grandes colonias de lobos marinos y pingüinos. De igual manera, la encenada de San Fernando, desde donde se puede disfrutar la playa. Es realmente exquisita esta visita. Tenemos otra Reserva Nacional en Nazca, ¿no? Reserva Nacional Punta San Juan. Seguramente lo han escuchado. Está a 80 kilómetros de Nazca. Es muy fácil su acceso por la carretera Panamericana y se ingresa a Marcona por la misma vía que nos lleva hasta el distrito, ¿no? Esta zona protegida concentra la mayor población de pingüinos del litoral. Se dice que podrían estar aquí el 50% de la población total de pingüinos. Al mismo tiempo, también alberga una gran población de lobos marinos finos, aves cuaneras, y tiene una vista espectacular de sus acantilados que sirve de refugio a todas estas especies. Todas las visitas a este lugar maravilloso se deben coordinar. Días antes con Cernamp, quienes organizan las visitas en grupos pequeños de 10, cumpliendo todos los protocolos de las áreas protegidas y básicamente las visitas son en la mañana. Marcona también cuenta con playas paradisíacas, el bosque de piedras y una gastronomía extraordinaria. Marcona, se podría decir que Marcona es un paraíso por conocer. Como ven, la región Ica cuenta con diversidad de opciones. En este tiempo bastante corto, he querido mencionarles algunos de los lugares más resaltantes. Por tanto, tenemos muchas oportunidades para visitar. Efectivamente, queda muy corto los dos días y una noche, que es lo que normalmente se ofrece. Muchas gracias por la exposición, Yanela. Vamos a dar pase ahora al señor Alan Batkin, quien realizará la ponencia en relación al turismo enológico en la región. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a PromPerú por darme la oportunidad de conversar un poco con ustedes. Yo voy a hablar un poco del turismo enológico, ciertamente no es un término muy difundido en nuestro país, pero poco a poco va cobrando más posición, digamos, ¿no? El enoturismo, como bien se lee un poco en esta diapositiva, está referida al turismo que se hace en general en los licores. Y bien que es cierto empieza la historia con el tema del vino, pero ahora es muy difundido en el mundo por diversos países que producen distintos licores. México, tequila, Escocia, los whiskeys, nosotros, el pisco, así que en ese sentido va dirigido el enoturismo. Y el enoturismo cobra fortaleza porque se da en algunas regiones que tienen este valor agregado y se une, por decirlo de alguna manera, a la oferta que ya tiene la región donde se producen estos productos, ¿no? en el caso de Ica, pues tenemos, como bien lo ha explicado Yanela, pues tenemos una oferta muy interesante de visitas desde Chincha hasta Nazca y a eso se une el enoturismo. Entonces, Ica posee esa fortaleza que nosotros queremos mostrárselas y a través de esta presentación que ustedes conozcan que también tienen oferta enoturística de Ica. Yo represento, soy presidente del comité vitivinícola de Ica de la Cámara de Comercio de la cual venimos impulsando una serie de actividades que tienen que ver con la industria vitivinícola de la región de Ica, ¿no? Estamos muy abocados con esto y el tema no turístico no escapa a ello. También quiero informarles y contarles que ya se ha creado la asociación Cluster Enoturística de Ica que agrupa a varias empresas no solamente del ámbito bodeguero sino también del ámbito turístico llámense hoteles restaurantes estas empresas han asociado formado el Cluster Enoturístico donde el mismo título lo dice pues el norte digamos el que da el derrotero de este Cluster es el Enoturismo así que como tal el objetivo de esto es que se reconozca a Ica como la ciudad vitivinícola del Perú hacia el mundo ese es el objetivo principal y en eso estamos trabajando bueno hacemos como bien ha dicho Yanela este recorrido imaginario igual de norte a sur Chincha tiene también industria tiene viñedos y una de las más representativas pues es Tabernero Tabernero tiene mucha historia la familia Rotondo produce piscos produce vinos tienen sus propios viñedos así que tienen un showroom bastante interesante muy bien ordenado muy bien decorado tienen merchandising tienen una persona que los atiende ahí para darle la explicación pertinente hacen degustaciones y también hacen visitas a la bodega previa coordinación esta bodega está por la carretera antigua está pegada a la carretera antigua así que bueno a veces el tráfico es un poco pesado pero es de muy fácil acceso se visualiza desde la carretera a la bodega pues hay una cuadra o una cosa así continuando hacia el sur está el aeropuerto internacional de Pisco que como todos ustedes saben es el alterno al Jorge Chávez en el cual tiene un museo muy interesante relacionado al Pisco está la explicación digamos de todo el proceso y algunas marcas que están representadas ahí ciertamente salen los vuelos ahí también desde el aeropuerto de Pisco hacia las líneas de Nazca como lo explicó Yanela y también podría ser un punto de encuentro o una especie de parada para las visitas o los programas que se puedan hacer desde Lima o desde otras ciudades del Perú entonces esta es una posibilidad que se presenta de hecho el año pasado estuvo funcionando de marzo a septiembre Pisco Cusco Cusco Pisco tuvo cierta afluencia la línea Latam así que como vuelvo a repetir es muy interesante ya que también se parten vuelos para sobrevolar las líneas de Nazca también tiene un bar que cuando el aeropuerto está funcionando el bar funciona y se ofrece también cocteles derivados del Pisco esto también está dentro de unas instalaciones muy modernas y muy prácticas bueno continuando hacia el sur está el desierto de Villacurí en este desierto donde se ha hecho una agricultura muy intensa muy moderna está la bodega Villacurí propiedad de nuestro amigo Jason Astete en esta bodega tiene la particularidad de tener un restaurante y como les voy a mostrar también en las distintas diapositivas los productores ya están innovando están haciendo pisco bueno el pisco es la base de todos eso sí a nadie se le escapa eso y nadie no hay ninguna bodega que no no parta su oferta desde el pisco pero también están haciendo vinos y como muestra en la fotografía por ejemplo esta bodega está elaborando vermut vermut con productos botánicos naturales peruanos que se me refiero a que se producen aquí en esta zona llámese los tangelos los espárragos etcétera todos estos productos producidos en estas tierras de Villacurí son los botánicos que usan para elaborar por ejemplo este vermut que se llama capitán bueno el maridaje es algo que está está entrando bastante fuerte y que lo están practicando los bodegueros o las instalaciones que comparten la bodega con el restaurante porque el enoturismo es eso el enoturismo es el compartir la oferta bodeguera con el hotel con el restaurante con la oferta turística con el operador turístico entonces eso es lo interesante de este producto enoturístico que inserta a todos estos actores dentro de una misma oferta y bueno por suerte aquí en Ica la tenemos y la estamos difundiendo y queremos que ustedes la conozcan y la puedan ofertar también a sus clientes entonces bueno en Villacurí tenemos esto produce pisco tiene la bodega y tiene el restaurante que está al pie de la carretera de la Panamericana Sur en el kilómetro 272 otra oferta interesante y continuando hacia el valle de Ica esto ya es pasando Ica hacia el sur en el distrito de Tate tenemos esta oferta interesante de la bodega finca 314 este es administrada y ya viene en su cuarta generación por mujeres ¿no? la tatarabuela la abuela la mamá la hija todos están en esta todas ellas están en esta línea de bodeguera y han reconstruido han reconstruido han reconstruido la bodega y este ahora ofrecen esta 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 oferta al público y también ofrecen degustaciones maridaje como les puedo repetir tienen astronomía sobre pedido mamá e hija son sommeliers así que es muy interesante escucharlas cuando uno va a visitar esta bodega tiene una sala de cata muy profesional con todos los detalles que una buena bodega debería tener también tienen la oferta como ustedes se ven en esta diapositiva no solamente son piscos tienen tienen una mistela muy interesante tienen pinos también que están haciendo que están probando con toda la tecnología así que sin desmerecer la parte tradicional como son los alambiques todavía ellos cocinan con leña así que es una bodega bastante interesante que también complementa esta oferta naturística de Ica entonces como ustedes pueden observar las bodegas se están organizando para recibir turistas visitantes nacionales y extranjeros y puedan tener una visita muy interesante muy acogedora muy limpia muy bonita que es lo que es lo que se quiere presentar entonces esto está en el valle usted va a entrar por la carretera y ahí se desvía hay un pórtico de entrada hacia el distrito y va a pasar por una serie de parcelitas de estos huertos vergeles que llaman en Ica donde encuentran mangos pacáes todas estas frutas para llegar a la bodega donde los va a recibir la familia Motillaza para hacerlos disfrutar Ica está dividida como que en tres zonas norte centro sur entonces en estas tres zonas se pueden encontrar diversas bodegas diversas ofertas que están relacionadas con el enoturismo hay bodegas que comparten el restaurante con la bodega como es el catador tres generaciones hay bodegas históricas como la de Vista Alegre de la familia Picasso una de las más representativas de acá de Ica la bodega Lovela Pérez también que tiene tiene dos dos digamos la familia tiene dos posiciones una en Guadalupe que es al ingreso de Ica que es donde usted va a encontrar botijas de la época de la colonia tienen también un 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 alambique que también funciona con todavía utilizan la leña y la saliendo hacia Ica hacia el sur también está la otra familia de la familia Lovela digamos y también tiene una oferta y otra bodega interesante muy tradicional para aprender conocer degustar en estas bodegas sí es enteramente productora en estas bodegas no entra como las otras anteriores de gastronomía ahí tú vas a disfrutar vas a conocer vas a degustar piscos y vinos que producen en estas en estas empresas bueno y continuando con nuestro recorrido hay bodegas emblemáticas como ya les mencioné Vista Alegre es una de ellas Tacama Tacama es una bodega emblemática posee sus propios viñedos tiene viñedos centenarios tiene viñas que tiene más de 100 años y ha sido remodelada técnicamente es decir tiene la parte antigua de la bodega que uno la puede visitar pero también tiene la parte moderna donde han adquirido maquinaria y equipos modernos para la elaboración de sus vinos y sus piscos en realidad la bodega Tacama es mucho más conocida por sus vinos sin desmerecer la producción del pisco como les vuelvo a repetir no hay bodega que no elabore pisco y a partir de ahí vienen las innovaciones vineras o de mistelas o de vermouth etcétera pero la base de todas las bodegas es el pisco eso sí no hay vuelta que dar entonces esta bodega tiene una tiene un menú interesante de visitas usted bueno tiene que comunicarse con ellos y le van a decir bueno tiene si quiere visitar la viña si quiere visitar solo la bodega si quiere degustar si quiere almorzar porque tiene el restaurante Ambo entonces es una oferta completa la que tiene Tacama ¿no? ciertamente el ingreso toma parte de esta entrada de San Juan donde hay algunas bodegas pequeñas en el camino y también hay huertos en el camino hay agricultura también moderna en el camino o sea que es es un recorrido interesante cruza el río Ica para llegar a la bodega de Tacama ¿no? el horario de atención es más o menos ese horario es cuestión de llamar por teléfono ¿no? y una cosa un detalle muy importante es la cava ¿no? hay una foto ahí que se ve debajo de las botijas la cava la cava la cava es un sitio es un espacio muy interesante las visitas no son masivas son por un número determinado de personas es un sitio cerrado climatizado y hay degustaciones de vinos específicamente con algún acompañamiento para este para que uno pueda degustar los vinos que produce que produce Tacama ¿no? yo recomiendo la visita de Tacama además tiene un techo que está lleno de corchos entonces es preciosa esta cava y los vinos que tiene pues se merecen merecen este espacio para poder degustarlos con la climatización perdón idónea para destapar una botella de vino y poder tomar una copa como se debe bueno después continuando disculpen continuando está la destilería La Caraveo esta es 100% Pizquera bueno me imagino que mucha gente la conoce tiene la parte antigua que es la foto que se ve que es la hacienda pero también tiene una parte como en Tacama también han adquirido equipos nuevos tienen alambiques espectaculares traídos de Alemania entonces la tecnología está a la orden ahí en la destilería La Caraveo esta bodega atiende al público tiene un horario tiene guías en español en inglés tiene un jardín bastante bastante amplio como para poder pasar un día ahí muy simpático tiene la parte antigua donde el antiguo lagar en ese antiguo lagar usted puede llamar a contratar porque también se ofrecen servicios de almuerzo y después se podían y bueno me imagino que en el mediano plazo se retará lo que se hacía antes ahí con los protocolos pero es muy bonito porque usted sube a una parte alta el lagar antiguo donde se pisaba la uva y dentro del lagar se monta las mesas etcétera para que usted pueda disfrutar de un alazo muy interesante tienen un nuevo proyecto por eso lo he puesto ahí como nuevo que es el tema de alojamiento todavía no está abierto al público pero ya lo están trabajando bueno tiene una piscina dentro de la de la casa hacienda así que la oferta enoturística vuelvo a repetir el tema enoturístico engloba no solamente la oferta bodeguera no solamente la oferta de licores sino también la oferta hotelera restaurantera operadora de turismo y en general la región se ve beneficiada y algo muy importante el tema rural ¿no? en muchos en algunos casos y en Villacurí y en otros en otras bodegas en la rural ¿no? es muy importante porque uno puede en algunos casos directo básicamente el enoturismo pues se 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 piensa en ello ¿no? el enoturismo está pensado en el tema rural ¿no? en darle fortaleza a lo rural en darle fortaleza al pequeño y al mediano productor ¿no? en eso está basado en el enoturismo y es en eso que se está basando nuestra oferta y la propuesta de ICA hacia el mundo entonces siguiendo con estas vistas espectaculares este creo que Viñas de Queirolo no no escapa de ello tiene un hotel impresionante también tiene oferta astronómica está en los molinos es pista asfaltada hasta el mismo hotel en este caso es pista pasa por un par de distritos la tinguiña etcétera y este vas a pasar por algunos algunos campos de uva de empresas transportadoras tienes vistas ahí pero lo interesante de la bodega acá en Queirolo es que ellos han ido ampliando los viñedos y cuando sale al balcón y puede ver primera vez como plana de los viñedos pero hacia donde se oculta el sol sobre los cerros también tiene viña entonces es muy lindo ver las viñas sobre los cerros y ese contraste hace que esta esta visita sea muy importante también bueno obviamente tienes degustaciones de pisco repito el pisco es la base de todo tienen vinos tienen sommelier tiene gente que está preparada para recibir y el hotel bueno pues tiene una oferta muy interesante para pasar un fin de semana digamos un poco lejos de la ciudad porque está como una media hora digamos de la ciudad y te queda no necesitas salir del hotel para nada te quedas ahí y la vas a pasar muy bien así que digamos finalizando este este recorrido enoturístico dentro de una propuesta que partió un grupo de empresarios que se llama entre pisco y nazca esta oferta básicamente parte en pisco y termina en acá con un par de una bodega de nica perdón en dos de nica y termina en el lodge de huasipunco la huasipunco es una oferta rural se hace agroturismo y 100% de la variedad quebranta está rodeado de la variedad quebranta pero no hay televisores aquí es para desconectarte como se dice vas a pasar un fin de semana interesante la especialidad como dice la gastronomía la especialidad de huasipunco es las pachamancas tradicionales así que esta oferta termina digamos en esta parte de Ica que es la última provincia de Ica que es Nazca porque ahí ya continúa Arequipa así que esto es lo que yo les quería comentar y recalcar que el enoturismo es una oferta muy interesante y con mucha potencia en las presentaciones que he estado participando y que ProPerú también ha estado difundiendo en algunas y en otras que yo he estado participando por mi profesión y por lo ligado que estoy yo al enoturismo el tema y como bien lo dice el título de esta exposición Naturaleza este sector enoturístico calza justamente en esa oferta que puede uno participar personas visiten porque son espacios abiertos no son cerrados obviamente tiene que haber un control pero la oferta enoturística pensamos y por eso el clúster ha apuntado al enoturismo que va a ser una excelente alternativa para el Perú para posicionarse como un país enoturístico en toda la oferta que existe en el mundo sobre todo en Sudamérica así que con estas últimas palabras termino mi exposición muchas gracias muchas gracias a ambos ponentes agradecemos a todos por su participación en este seminario turístico y los invitamos a visitar nuestra web y tu que planes para mayor información buenas tardes